Oigan, pues, este, a ver, ahí está, ya, ya publicado por la CONAFOR, ¿cuántos incendios hay? 50 incendios en este momento, uno en Michoacán, Morelos, uno en Michoacán, uno en Morelos, uno en Querétaro y uno en Tlaxcala, dos incendios en Coahuila, tres en Oaxaca, tres en Chiapas, cuatro en San Luis Potosí, cinco en Guerrero, seis incendios en Nuevo León, activos, siete en Durango y dieciséis incendios en este momento en Chihuahua. En este momento también los brigadistas a nivel nacional son mil ochocientos veinte, los combatientes están, pues, atentos a esto y este es el reporte que hacían hoy por la mañana en la CONAFOR, digo, la verdad es que sorprende, aquí en Nuevo León, aparte de los, este, helicópteros que compraron, los que ya tenían, CONAFOR también trajo otros dos, ¿no? Mandó dos helicópteros y así han estado, bueno, cada rato pase y pase por aquí, este, por aquí están pasando los, los helicópteros, ya la buena noticia es que van, van avanzados, ¿no? En el porcentaje de... Sí, por ejemplo, bueno, para empezar se decidió manejar los dos incendios de manera independiente, independiente, lo que va a Coahuila va a Coahuila y lo de Santiago, pues acá en Nuevo León, ¿no? Sí. Y, bueno, lo que es en Coahuila le han manejado como de atención especial, porque afecta a la población, este, más o menos se tienen ahí controlado un quince por ciento del incendio. Ok. Cinco por ciento liquidado, o sea, todavía queda el ochenta por ciento del incendio. Claro. Y están participando doscientos sesenta y tres brigadistas con seis helicópteros. Ahora en Santiago, en Nuevo León, ahí nada más se ha controlado el veinte por ciento, no hay datos de liquidación, o sea, no sé dicho si se ha pagado algo o no, y hay trescientos veinticuatro combatientes y aquí se está utilizando cinco helicópteros. Ahora no sé si estos dos helicópteros que mandaron para... de Conagua, si fueron uno y uno, o dos, dos, yo me imagino que fue uno y uno, que se los han de haber dividido, son dos helicópteros VEL 212 y un VEL 407 y ya vienen equipados con lo necesario para cargar agua. Ok. Y también ya traen a los integrantes de la tripulación, o sea, ya traen a los pilotos y todo. Buenísimo, pues ahí está entonces la información de los incendios, lo más importante, lo que sí les decimos es que ya en Nuevo León son cinco mil hectáreas, me parece, las que se han perdido, eran mil seiscientas y en Nuevo León, en Coahuila eran más de cinco mil, entonces sumaban siete mil, pero ahorita ya no, nada más en Nuevo León, este, son cinco mil hectáreas las perdidas. Esto más lo que se esté sumando en Coahuila, pero sí se complicó, amigos, la verdad sí sí estuvo, este, ya ha estado complicado en el tema, al menos ya hay un porcentaje avanzado, pero lamentablemente no se ven lluvias pronto. No, 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 la verdad es que está súper así fácil de incendiar aquí en Nuevo León, nada más hoy también hay otro incendio también en Rayones, este, en el río, en el río Santa Catarina hubo incendios también por colillas de cigarros, la gente no está viendo que no es, está súper seco el ambiente y tiran el cigarro así como si nada, hubo un incendio bastante impresionante ayer en la noche en lo que es el área de Mitras, te mando unos videos impresionantes porque están las casas ahí al lado y no había bomberos porque todos están ocupados, entonces la misma gente está ahí tratando de apagar. Sí, 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 bueno, ha habido varios, varios incendios en la ciudad, en el área metropolitana de Monterrey, este, cualquier chispacito, cualquier cosa, todo prende porque está todo seco, ¿no? Entonces mucha maleza, ¿no? Y la maleza es complicada porque cualquier colilla, cualquier cosa, este, hace un incendio, ¿no? Eso sí está. Así que, bueno, yo imagino que sí está gran parte de México, pues hay